Bueno, yo creo que este era vectorial, ¿eh? A ver... Redefine, redefinimos. Ya termina ya. Pero mira qué chulo, ¿eh? Estos parados están en estas pedazos de secuencia. Mira, 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 mira. Tras de pudo. Mira, se va por el fondo. Nunca más va a volver. En Amstrad, Spectrum, Commodore... Bueno, Commodore también tendría que ir bien. Vamos a jugar. Ah, quiero jugar. No sé si es que va invertido. Pero yo creo que lo estoy bien. Ah, que te he invertido. Vaya, pues este va de entorno. Yo no recuerdo que fuera tan mal. Amstrad, creo que iba bien. Lo comparamos. Vamos a compararlo. Antes de cerrar, ya que... Bueno, tengo de hipervelocidad. Toma. Estamos desmontados con tres tornillos. Digo, la nave de la muerte. Digo, la estrella de la muerte. Digo, la nave de la muerte. Ay, quito, 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 quito. Quito. Venga, que nos vamos a cargar. Mira, qué pedazo de secuencia. Toma. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que... Nunca me ha dado por comprobar en qué máquina van mejor los vectores. Pero es que los vectores... Ya no hay escudos. Ya no hay escudos. Ya no hay escudos. Venga, a ver. Marquill. John William ahí compuso en Amstrad. Sí, hombre, que sí. Que no os miento. Es cierto. John William se puso a componer... Yo la veo más rapidilla por ahora. A ver. Adiós. Ya no puedo ver más. Adiós. A ver, el texto se iba en profundidad. No creo, ¿no? No creo. O igual que no. Y está haciendo WhatsApp. Bueno, yo... A ver si va más rápida. A nivel fácil. Que yo recuerdo que esta versión era rápida. O sea, yo lo veo más rápida que la de espectro. Toma, toma. Muere, maldito. Muere. A ver si va a estar mucho mejor. Y bien, para mí va más rápida. Además, fíjate tú. Si te mueves para arriba, se mueve para arriba. Para abajo. Supongo yo que la otra. Muere, muere, maldito. Se ha capado. La cabellita se ha capado. Maldito, la cabellita. Cara de tu madre. Me han dado. Ah, que si se te escapa una nave... A ver si entramos... Yo lo veo más rápida. La estrella de la muerte. Más que yo lo... Yo tengo un buen recuerdo de este juego. No lo jugué mucho. Porque estaba en un recopilatorio. De esos guays. Que teníamos. De década de noventa. Y este era uno de los primeros que nos pasaron. Estábamos todos ahí. Pero no me salía. Me salía un par de veces. Y cuando uno iba por ahí, ya no... Y se te olvidaba porque había otros juegos guays. Bueno, me están dando par pelo. ¿Eso que lo tengo que coger o qué? Ah, vale. Que son disparos. Lo estoy... Que son disparos. Y voy a parar allá. En vez de esquivarlos. Toma. Toma, toma, toma. Podrían haber hecho más juegos de este estilo. Después, el tema vectorial se olvidó un poquito en los microordenadores. También es cierto que en Amazon tiene sentido porque con el modo cero... Pues habría que aprovecharlo, ¿no? No apuntado, ¿no? Ahí no apuntado. No apuntado, no apuntado. Ahí, ahí. Wingo, ¿eh? Ahí, pacho. Que no nos hemos pasado lo para apuntado. Ya que nos hemos pasado lo traído. Que no nos hemos pasado lo traído. ¿Increícule? ¡Increícule. ¿Increícule? ¿Increícule?